¿Qué hace uno para poder hacer un recorrido de 60.000 kilómetros en 428 días? La respuesta para mí es simplemente soñar. Me voy a devolver un poquito en el tiempo, porque a lo largo de mi vida, desde que nací, siempre he estado en movimiento. Yo nací en Ibagué, me crié en Bogotá y de alguna manera empecé a descubrirme en Medellín. Y a lo largo de todo este tiempo las motos siempre fueron para mí como un motor cargado de sueños y de ilusiones. La cosa rara es que a pesar de eso siempre estuve como enamorado de ellas, pero alejado de ellas. Y entonces me dediqué a hacer un montón de cosas. Me dediqué a ser mensajero, a despachar gasolina en una estación en el San Cristóbal, a hacer un montón de cosas simplemente para sobrevivir el día a día. Y por supuesto nunca me sentí cómodo, nunca estuve realmente satisfecho con lo que hacía. Hace ocho años más o menos me cogió la época de las vacas flacas, me cogió la roya y estuve supremamente limitado de opciones. No tenía trabajo, no tenía nada para hacer. Pero en ese momento, no sé por qué, pero se me metió en la cabeza de que como ya no tenía nada para perder, entonces podía arriesgarme a hacer lo que yo siempre había querido hacer, que era escribir sobre motos. Entonces me puse como a la tarea de perseguir, entre comillas, al editor de la revista de motos aquí en Medellín. Y casi durante un año entero estuve detrás del hombre insistiéndole hasta que finalmente me dio una oportunidad y se concretó. Este fue mi primer artículo y fue mi entrada directa al mundo de las motos. Empecé a hacer realidad mi sueño. Después, estando en la revista, empecé a pensar en qué más podía hacer. Yo nunca había salido del país, yo no sabía cómo era la vida en otra parte, no tenía ni idea. Entonces dije una noche con un tío mío tomándonos unos tragos, le dije, hermano yo me tengo que ir de viaje. Entonces, listo, vámonos de viaje. ¿En qué me voy a ir? Pues en moto. Yo no tenía otra alternativa, tenía que ser en moto. Entonces, vámonos para la India. Fácil. ¿Y por qué para la India? Porque yo tenía una moto que era fabricada en la India, pero ensamblada en Medellín. Entonces, ya listo, pues yo cojo la moto, que es lo único que tengo, vendo todo el resto de cosas y arranco. Y vamos a ver qué pasa en el camino. Entonces, así fue como llegó Elvira. Elvira, la ven ahí, si ustedes le preguntan a cualquier viajero en el planeta, les va a decir que es la moto menos ideal para hacer un viaje de estos. Porque es que es una moto pequeña, el motor no es potente, es de apenas 180 centímetros. Entonces, no es para andar por caminos como este en el Salar de Uyuni. Entonces, pero no importa, era mi moto, entonces yo iba a arrancar en ella. Y afortunadamente, casi sin buscarlo, conseguí el patrocinio de Auteco, de la ensambladora. Ellos se le metieron a esto y dijimos, listo, bueno, vámonos pues. Entonces, para mí viajar no es, pues ahora que tengo la experiencia, no es simplemente ir a museos o ir a visitar las atracciones turísticas. Para mí viajar es mucho más que eso. Es obviamente disfrutar de las cosas hermosas y únicas que tiene cada lugar. Pero para mí viajar es tener la oportunidad de bajarse de la moto y disfrutar también de la sonrisa de unos niños como estos en Zambia. Para mí viajar es casi que ser la atracción del circo cuando uno tiene un pinchazo, una cosa tan simple como un pinchazo en Etiopía. Y eso es 40 personas ahí metidas. Hacer amigos en un sitio raro, pues en una ciudad que se llama Bérgama, en Turquía. La moto tuvo un problema, me quedé nueve días y lo bacano es que ni ellos ni yo hablábamos el mismo idioma. Ellos no hablaban nada de inglés y sin embargo nos hicimos amigos. Viajar es poder acampar en cualquier lugar con la luz de las estrellas y no tener miedo de nada. Es también acampar en un árbol para que los hipopótamos y los elefantes no lo pisen a uno cuando se van a desayunar al otro día. O poder comer el pan más exquisito que ustedes se puedan imaginar, recién salido de un horno que está junto a un caño de aguas sucias. Eso me pasó en Pakistán. Olía inmundo, pero el pan era lo más rico que yo me había comido en el viaje. Es aguantar frío, por ejemplo en Lesoto, como me pasó una vez en esta foto, tenía un esguince de tobillo y por esas cosas de la vida terminé en un hospital por ahí cerca. Y resulta que lo grave no era el esguince de tobillo, sino que los dedos de los pies estaban a punto de necrosarse. Entonces, son cosas que pasan, como cruzar gratis un ferry en Sudán, porque el que vendía los tiquetes en la taquilla sabía quién era el pibe Valderrama y Reneguita. Entonces, mami, usted viene de Colombia, pasa gratis hermano. Viajar es estar abierto a lo que el camino le va a mostrar a uno. Es darse la oportunidad de sentarse 20 minutos con unas jirafas, simplemente esperando a ver qué pasa con ellas. O caminar silenciosamente porque hay un elefante a menos de 50 metros de nosotros. Es caer y levantarse. Y no sé cuántas veces me caí, pero fueron muchas. Es equivocarse de camino y, por ejemplo, en esta foto, en Pakistán, terminé durmiendo en ese establo porque me había metido en territorio talibán y no quería que nadie me viera. Y esa noche lo más bacano es que yo no escuché ni un solo disparo, sino que lo único que escuché fueron los cantos de los pastores cantándole a sus rebaños. Para mí viajar es abrirse a lo que la vida le quiera mostrar a uno. Es no tener horarios, programaciones, estar pensando en presupuestos ni nada de eso. Es simplemente disfrutar de las cosas hermosas que las civilizaciones y que la gente y que todo el mundo le puedan mostrar. Para mí viajar fue estar abierto a las sorpresas, como este señor en Varanasi, en India. Y para mí también fue una oportunidad muy especial porque gracias al blog que tuve durante el viaje, tuve el privilegio y el honor de poder entrar a la vida de muchas personas que me siguieron a lo largo del camino y que de alguna manera u otra también me acompañaron y me motivaron a seguir. Quiero compartir con ustedes este video. Y me perdonen el vocabulario. No sé si el audio está bueno. Es el último día de camino. ¿Qué pena, no? ¿Qué pena, no? ¿Qué pena? Les dije que me disculparon por el vocabulario. Esto fue muy bacano porque muchas personas compartieron esto y lo sintieron casi como propio. Para mí fue una sorpresa, fue algo maravilloso y hay comentarios de todo el tipo. Hay gente que dice que muy orgulloso que esto solo lo podía hacer un paisa, pero yo no soy paisa. A mí no me importa. Es que no importa de dónde salga uno. Es que lo bacano es poder hacer las cosas y disfrutarlas. Uno tiene que enfocarse en lo que quiera. Hay gente que escribió muchas cosas, hay gente que se extendió mucho, otros que fueron muy concretos en lo que decían. Pero lo importante de todo esto es que yo aprendí que viajar es, o que para mí es simplemente hacer lo que uno se propone. Yo al principio dije que lo que había que hacer era soñar. Y en el viaje me dijeron una frase que me gustó mucho, que lo importante no es el destino, sino lo que pasa en el camino para llegar hasta él. Y eso es realmente lo que cuenta. El cuento no es ir hasta la India o dar la vuelta al mundo o ir a Caparrapí. O montar una empresa o ser el cantante más exitoso. El cuento es que uno haga lo que uno realmente quiere hacer y con lo que sueña y con lo que disfruta. Muchas gracias.